¡Suscríbete al canal! En los que tanto niños como adolescentes y adultos se divierten y descansan bajo el sol de la Riviera Maya. Además de todas las áreas con las que cuenta el parque, el staff se encarga de organizar juegos entre los visitantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, estamos teniendo un momento fantástico, es el mejor momento de nuestra vida. Oh, es hermoso, el sol está saliendo hoy, es la primera vez que he estado como un niño en casi 51 años. Te invitamos a participar de esta inolvidable experiencia. ¡We love Wet n Wild!